Bueno, bueno, aquí con el Muetetuber y hoy estamos con Don Juan Díaz, que él fue el organizador y el que nos trajo aquí a este país tan hermoso, Mirguayaracuy, Venezuela. Entonces con ustedes, Don Juan Díaz, muchas gracias hermano, muy amable por recibirnos. Unas palabritas para todo Colombia. Bueno, primero que nada, saludo a esa hermana República de Colombia y deje aquí enviarle un abrazo a nuestros hermanos parapentistas y ayer reconoció todo nuestro hermoso evento Open Mirguayaracuy 2021 y bueno, preparado para el próximo año, seguir trabajando y haciendo de que este deporte siga expandiéndose. Gracias a ustedes por venir, el sacrificio de estar aquí y cuenten con nosotros desde aquí, desde esta tierra, desde esta tierra hermana, el Libertadores, el Simón Bolívar, para que sigamos trabajando juntos. Claro que sí, Don Juan, muchas gracias por todo, por la hospitalidad, por la alimentación, por el transporte, por todo, salió muy limpio, excelente evento, todos pues también estuvimos en podio con Don Juan. Entonces, muchas gracias. En Colombia también vamos a estar listos en enero, para que conozcas las bellas tierras de Colombia así como son estas bellas hermosas tierras de Venezuela, Yaracuy, Venezuela. Que viva Venezuela y Colombia. Gracias hermanos todos, felices.